¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Tabaco San Andrés. Mi nombre es Andrés Báez, asesor de cigarros puros, y el día de hoy amigos les tenemos un episodio muy bueno. Hoy vamos a hablar del bicho del tabaco. ¿Qué es el bicho del tabaco? ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos puede afectar? Vamos a tocar muchos temas, muchos temas relacionados a lo que es el famosísimo bicho del tabaco. ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son las causas y efectos de que encontremos este tipo de bichitos ya identificados dentro de nuestros puros? Y ¿Cómo podemos salvar también nuestros puros? Que es un tema muy importante, ya que esto nos puede llegar a pasar. Aunque compres puros premium, aunque compres habanos, compres puros de Nicaragua, compres puros mexicanos, es un insecto que se encuentra en todas las plantaciones del tabaco. En los procesos que van haciendo las plantaciones los van eliminando, pero es un común denominador en todas las plantas donde uno encuentra tabaco. Entonces amigos, tenemos este capítulo el día de hoy, no se lo pierdan. Vamos a hacer una disección de un puro premium, que compramos una caja y nos vino con un bicho de tabaco. Por respeto a la marca, no lo vamos a poner con anillas, lo vamos a dejar sin anillas, repito, no lo vamos a poner con anillas para no quemar a la marca, que es una marca premium, super premium de tabacos y pues no queremos afectar a esa marca ni nada. Le vamos a quitar las anillas y lo vamos a cortar a la mitad, vamos a enseñarles dónde están los huequitos, que son segurísimo, que es el bichito del tabaco. Y pues no se lo pierdan amigos, va a estar muy muy bueno. Vamos, ahorita regresamos. Y bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar con la disección de este puro premium. Este puro es de Nicaragua, eso sí lo podemos decir. Y vamos a identificar qué es lo que nos hace pensar que encontramos el bicho del tabaco, conocido como gorgojo. Su nombre científico es la Laceoderma serricorne. Lo repito porque no está fácil, Laceoderma serricorne. Y es considerada una plaga dentro del mundo de los insectos. ¿Cómo podemos identificar que nuestros puros están infectados con este bicho? Pues desde aquí se ve. Desde aquí se ve, ahí tienen el primer huequito que le encontramos a este puro. Que es un formato toro. Lo vamos a acercar un poquito a la cámara. Vean nada más la circunferencia que tiene el huequito. Ahí lo tenemos bien claro. Nos encontramos otro de este lado. Que se pueden llegar a confundir con una capa rota. Pero en verdad que es muy característico que sea un hueco muy redondo. Como ese que ven ahí. Es un hueco muy muy redondo por la forma de la Laceoderma. Que es un bichito en forma de, con la cabeza de taladro y en forma ovalada. Entonces, él al entrar al tabaco va dejando este tipo de huecos. De este lado también nos podemos encontrar uno en el pie. Aquí. Aquí lo pueden ver. Entonces, también nos pudimos dar cuenta al abrir, al abrir el tabaco que venía en un celofán. Nos pudimos dar cuenta que había un polvito, un polvito como café. Que es el residuo que va dejando la Laceoderma cuando va entrando al tabaco. En este momento pues vamos a quitar todo lo que es el gorro. Bueno, ustedes saben que el corto usualmente es mucho más fino. Pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Para poder hacer una buena disección de este tabaco. En verdad que es un tabaco premium amigos. De Nicaragua. Y lo que esperamos encontrar es... A ver si nos encontramos aquí dentro al bichito. Es un tabaco de tripa larga. De hojas enteras de tabaco. Tenemos una capa. Muy buena, brillante, elástica. Una capa de muy buena calidad. Lo que sí les menciono, le encontramos bastante polvo. Bastante polvo a la hora que abrimos el tabaco. Entonces eso nos confirma que tenemos la Laceoderma aquí dentro. ¿Y qué debe hacer uno ya que encuentra que sus tabacos están infectados de Laceoderma? Pues lo primero que tiene que hacer uno es sacar el tabaco que está enfermo. El tabaco que está infectado. Separar sus tabacos. A los que les veas el huequito. Los tienes que separar. El resto, la recomendación es meterlos al congelador. Por 24 a 48 horas dentro de una bolsa Ziploc para que se protejan. Y eso va a matar todo el bicho. El que ya está infectado, pues la recomendación es ya deshacerse de esos tabacos. Son tabacos perdidos. ¿Por qué? Porque los daños al fumador de un tabaco infectado de Laceoderma. Aquí vemos el otro hueco, ya ven. No solo en la capa, se ve más profundo. Los daños al fumador, como íbamos diciendo, del gorgojo del tabaco de Laceoderma serricorne. Es exactamente el polvo. El polvo que van dejando mediante van entrando al tabaco. Ese es aspirado a la hora de fumar y puede ser muy dañino. Al igual que el mismo excremento del bicho que se mantiene aquí dentro. Bueno, pues al ingerirlo puede llegar a ser muy tóxico. Vamos a quitar el capote. Muy bien. Miren nada más. Miren nada más cómo está lleno de huecos y de polvo. Hay un polvillo ahí adentro. Miren. ¿Ya vieron los huecos? Miren nada más cómo se lo estaba comiendo por dentro. Miren aquí. ¿Qué sabemos de la Laceoderma? Este tabaco le hizo falta una buena despalillada, ¿eh? Qué bárbaro. Acá tenemos un buen palillo. Que solamente se los dejan para aportar nicotina. Que le haga una fortaleza más alta. En Abanos no nos vamos a encontrar esto. Pero miren cómo está todo comido. Y aquí se le puede ver todo el polvo que va dejando la Laceoderma. ¿Qué sabemos del ciclo de vida de la Laceoderma? Pues que la hembra coloca de 10 a 100 huevecillos. Los cuales tardan de 5 a 6 días en nacer. Y el ciclo de vida entero de la Laceoderma es de más o menos de 20 a 26 días. Lo cual lo hace una plaga que se propaga muy rápido por su corto ciclo de vida. Quiero ver si encontramos a una Laceoderma por aquí. A ver si de pura casualidad. Que este puro ya lo congelamos por más de 24 horas. Y bueno, pues aquí vemos la tripa larga que tenemos. Son hojas enteras. De verdad que son bichitos minúsculos. Son bichitos que un adulto maduro mide de 2 a 2.5 milímetros. La verdad son muy, muy pequeños. Pero bueno, pues aquí le hicimos una pequeña disección. De lo que es un puro premium. Se puede ver el polvillo. Se siente a la hora de tocarlo. Y como les decía, para salvar a sus demás puros. Lo deben de separar. Los deben de meter al congelador de 24 a 48 horas. Ver que no tengan ningún huequito de esto. Porque estos animalitos, estos insectos, solamente viven en temperaturas de 30 a 35 grados. Con una humedad relativa del 70%. Cuando los sacas de eso, los pones a un congelador que estará a temperaturas negativas. Bueno, pues ellos no aguantan el frío y se acaban muriendo. Y podemos salvar nuestros tabacos. Así es, amigos. Eso es un poquito de lo que es la Laceoderma serricorne. Y vamos a hacer una pequeña pausa ya solo para volver a despedirnos. No se vayan. Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado esa disección de este puro que tuvimos aquí. Un poquito de información bastante importante en el mundo de los puros. A la hora de encontrarnos con la Laceoderma. Ya saben, la recomendación es separar los puros infectados. Cuando ven los huequitos, cuando abras tu puro, lo saques del celofán y sientas un polvo. Eso no es normal en los puros. Acuérdate que esos puros ya no sirven. No te los vayas a fumar. Ya que muchos dirán, bueno, eso es un bichito, solo es proteína. Pero no, amigos. Ese polvo que sacan a la hora de taladrar es muy tóxico. Al igual que los excrementos de la Laceoderma, a la hora de fumarlos, pueden ser muy, muy dañinos para la salud del ser humano. Entonces, pues bueno, ya saben, los mets al congelador, los que sí lograste salvar, los que no tienen huecos, se intenta salvar esos puros y se regresan al humidor. ¿Verdad? Espero que les haya servido mucho esta información. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como puros-sanandrés. Nos pueden encontrar en Facebook como Tabaco San Andrés y también acuérdense de visitar nuestra tienda en línea www.tabacossanandres.com Nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!